Hola que tal amigos y amigas, feliz viernes como estáis, hoy voy a invertir algunos minutitos con vosotros, tengo el día muy ajetreado pero he intentado encontrar un huequecito para hablar de un par de cuestiones, ya sabéis que mañana aquí en Cataluña es Sant Jordi que es un día importante, es un día especial, no sé si celebráis el día del libro vosotros en vuestros respectivos hogares, yo os invito a que si no habéis estado en Cataluña por Sant Jordi, vengáis, vengáis porque realmente es precioso, a ver si el tiempo nos aguanta vale, voy a hablar de dos cosillas si me permitís, rescataré algo que sucedió el pasado miércoles creo que fue, miércoles diría que sí, y hablaremos de supervivientes, vale, de supervivientes entonces vamos a dividir este vídeo que será más corto en dos partes, si os parece vamos a la primera parte que es la más lejana en el tiempo, lo que sucedió el miércoles en el programa de Ana Rosa, que es algo que yo esperaba en algún momento se trata de un pique que hubo entre el presentador del club social, Joaquín Prat y nuestra amiga Marta Riesco, que volvía de su baja laboral cuando yo hice críticas sobre el tema de la baja laboral no me refería a que las personas no pueden evidentemente remontar cualquier problema de salud mental trabajando esto es así, me refería básicamente a que por el trabajo que tiene Marta Riesco y por lo que le ha provocado, presuntamente, y hay que entender por sus palabras que lo que le ha provocado esta situación viene derivado de una sobreexposición mediática a mí, sinceramente, a mí, y es un comentario que hago a título personal me llama un poquito la atención que solo volver, lo primero que hagas es exponerte públicamente y por partida doble, en tu programa de la mañana, el programa de Ana Rosa y en el programa de la tarde, que ya son las 8 entonces, hay muchas formas, yo no soy nadie para dar consejos pero sí que sé lo que se suele aconsejar en estos casos hay muchas formas de volver al trabajo cuando uno ha tenido problemas de salud mental a mí lo que me parece más coherente y más adecuado a tenor de la situación que ella misma explica y por su situación mediática, siempre es una vuelta más progresiva de ahí que dijera que me extrañaba, primero, que su baja, casualmente o no coincidió con el periodo de Semana Santa que me parece igual de bien, es decir, si una persona escoge, elige unos días para desconectar y coinciden con Semana Santa, perfecto pero entonces, a la gente se le hace un poco extraño el hecho de, bueno, tengo que desconectar por temas mentales y realmente la desconexión son los días justos de Semana Santa que es prácticamente cuando no hay programa o cuando se trabaja a otro ritmo entonces la gente se pregunta, ¿realmente ha sido una baja necesaria que tú has pedido porque estás mal? o simplemente es que, oye, tenías unos días de Semana Santa y te han ido bien y has desconectado las dos cosas me parecen igual de bien siempre que la comunicación sea transparente y no se quiera usar la salud mental como cebo de nada no digo que sea el caso, pero yo hago análisis e intento fijarme en todas las cuestiones más allá de eso, claro, la vuelta, la vuelta al trabajo yo entiendo que cualquier profesional y cuando digo entiendo es porque yo sé de ansiedades las he sufrido desde hace años y sé de qué van los temas no es que hable por lo que me dicen, no y sé que las vueltas al trabajo la recomendación que te suelen hacer es que sea algo progresivo de ahí que a mí me extraña que ya el segundo día ella creo que volvió un martes, el miércoles ya se exponga, porque no es que se exponga para hacer su trabajo, como reportera que es lo que quería hacer, ser periodista de hecho creo que en el Instagram que publicó de alguna manera decía Marta, yo necesito esta desconexión me irá bien para volver a ser la misma de antes pues volver a ser la misma de antes ¿de antes de cuándo de antes? ¿la Marta Riesco reportera que la gente conocía si es que conocía por ser reportera o la Marta que aprovechaba todos los espacios que le daba Unicorn para hablar de su vida? parece ser que ha vuelto a esta Marta porque claro, son dos días son dos apariciones, perdón, el mismo día que entiendo que si es alguien que a lo mejor tiene que viajar o viene de, como es el caso de Isa o de Rocío Flores, que vienen de Málaga o de otro sitio no sé si de Isa, pero si de Rocío Flores y entonces a lo mejor se aprovechan ya que vienes, hazte la mañana y hazte la tarde pero yo entiendo que María, Marta Riesco Riesco, al final vamos a decir Riesco todos Marta Riesco es una persona que viviendo en Madrid podría tranquilamente repartir más sus apariciones ella sabrá por qué lo hace también es cierto que la sensación que nos dio es de un discurso, el discurso hablo del discurso, que luego se malinterpreta todo un discurso algo bipolar es decir, por la mañana Joaquín Prat le hizo la pregunta clara de ¿estás soltera y sin compromiso? y ella respondió, sí y por la tarde los compañeros de ella son las 8 la veían sonriente y entonces empezaron a rascar eso quiere decir que Antonio David ya te ha desbloqueado porque supuestamente Antonio David la bloqueó en el móvil eso quiere decir que volvéis a si no a estar juntos que se te ve muy feliz se te ve muy contenta como que os habéis dado otra oportunidad entiendo que esto no sé si a Joaquín Prat o Joaquín Prat era el portador de algún sentir del programa de Ana Rosa no le sentó bien porque claro que la propia protagonista por la mañana de una versión y por la tarde no es que cambiara a ver, no es que cambiara la versión pero la sensación la sensación es que realmente por la mañana no había prácticamente ya posibilidad de reconciliación y por la tarde ya estaban reconciliados al menos en este tema de ahí que Joaquín Prat soltara una pullita cuando daba paso a alguno de los vídeos que hacían referencia a Marta Riesco y la pullita que soltó es viendo las imágenes de Marta Riesco en Ya son las 8 y de alguna forma poniéndole énfasis en el Ya son las 8 como queriendo decir no aquí sino allí la frase de Joaquín Prat fue por las tardes está más locuaz tienes las neuronas más activadas ¿vale? por las tardes parece que está más locuaz tienes o tiene las neuronas más activadas esto no le sentó nada bien a Marta que quiso entrar desde la redacción ya lo ha hecho otras veces yo no sé si esto ya está preparado o no está preparado la réplica y el derecho a réplica no lo sé pero realmente contribuye cero a crear esa imagen de la Marta periodista porque si cada vez oye evidentemente formas parte del circo del corazón desde el punto de vista que eres la pareja o expareja de Antonio David si cada vez que te citan tienes que dar réplica desde la redacción de algo que atañe a tu vida privada es imposible es imposible que te conviertas que no te conviertas en este caso en un personaje público otra cosa es entrar en la valoración sobre si la frase de Joaquín Pratt o no es acertada o son de esas cosas que uno puede decir detrás de la cámara tranquilamente y sin necesidad del regocijeo público es decir quizás a mí la frase tienes las neuronas más activadas por la tarde me parece algo despectiva sí que es cierto que ahí le voy a dar la razón a Marta me parece algo irónica y despectiva y el problema es que eso se combina a mi parecer en que Joaquín Pratt no es precisamente de esos presentadores que tienen más empatía con los entrevistados a mí me parece que Joaquín Pratt marca cierta distancia a Marta Riesco la tiene marcada ya desde hace varios días y me parece que bueno en ciertos momentos la empatía no ha brillado no ha brillado precisamente en la profesionalidad de Joaquín Pratt bien a partir de aquí Marta Riesco quiso entrar y esto es lo que sucedió porque os he preparado el audio esta fue la conversación entre Marta y Joaquín Pratt creo que te ha molestado que haya dicho que eres mucho más locuaz en ya son las 8 que aquí en el programa de Ana Rosa me ha molestado más lo de las neuronas que las tienes más despiertas igual por la tarde y por eso eres más locuaz eso es que las tienes ¿no? no la verdad es que las neuronas siempre las tengo activas lo que pasa que hay preguntas que me hacen de una manera por la tarde que no se me hacen por la mañana no te he tratado yo con la máxima educación preguntándote siempre con la máxima educación y aguantando que no me contestes a la mayoría de las preguntas que te hago hombre es que a las mismas preguntas que tú me hiciste ayer son las mismas que no he contestado ya son las 8 que has hablado con él que habéis dicho que tal son las mismas lo único es que a la pregunta por ejemplo de que si estaba yo bloqueada a Antonio Rossi no le dije que no le dije que quién se lo había dicho y luego otra cosa y otra cosa que me gustaría aclarar que no te había bloqueado lo podéis recuperar si queréis y otra cosa yo jamás en mi vida he dicho que Olga no hable pero cómo voy a decir yo eso si yo me encantaría que ella hablase yo creo que la libertad de expresión es lo mejor del mundo tenemos que hablar todos si quieren hablar que ella también habló de su ex de Rocío Carrasco habló en lecturas en semana en el deluxe he hablado en supervivientes o sea que te quiero decir que la gente habla y que por supuesto yo no voy a decir que quien hable y quien no habla o sea sería que yo estoy encantado de que en ya son las 8 te muestres así hables de todo me parece estupendo me gustaría que aquí sucediese lo mismo y últimamente veo que no es exactamente igual no es un ataque de cuernos igual es que efectivamente yo no hago las preguntas correctas y en ya son las 8 te las plantean de mejor manera intentaré mejorar Marta vas a ir a supervivientes yo también y ella dice bien intentaré mejorar en las respuestas que te doy si intentaré mejorar si yo también intentaré bueno no se puede ser más falso ya en la parte esta final bien hombre es una es una conversación bastante bastante lamentable teniendo en cuenta el contexto que es el programa de Ana Rosa que suele ser un programa mucho más blanco que un presentador y una colaboradora del programa durante minuto y medio dos minutos que dura esta intervención se estén tirando las pullas de esta forma no 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 quizás es quizás es que no me has no me has no me has hecho las preguntas adecuadas ah vale quizás es que ya son las 8 lo hacen mejor no al final bueno en fin muy muy desde un punto de vista de momento televisivo magnánime no porque estas cosas de salseo nos gustan y las comentamos yo no sé si Ana Rosa este tipo de cosas le gustan en fin es la típica conversación que me parecería una vez más bien o mejor en un terreno privado es la típica conversación educada que me hubiera parecido bien en un terreno más íntimo fuera de cámaras que lo hubieran solucionado entre ellos pero cuando tú una vez más sacas a relucir ya que os gusta tanto lo de los trapos sucios voy a hacer una acepción en el tema de los trapos sucios los trapos sucios ellos se lavan en casa por supuesto of course siempre y esa siempre ha sido mi opinión lo que sucede es que cuando alguien ha paseado esos trapos sucios y esa mierda por media ciudad da igual ya donde se laven los trapos sucios esto es lo que sucede en un primer en un primer momento se intenta y se debe lavar los trapos sucios en casa cuando tú ya has paseado y has dado alón del ventilador de la mierda y te has paseado con todos los trapos por toda la ciudad ya da igual entonces lo que venga a partir de ese momento es absurdo decir pero no se tenían que lavar los trapos sucios en casa si se tenían se tenían eh pero no lo hiciste tú o quien sea no lo hiciste entonces a partir de ahí otra vez podemos entrar en bucle si queréis pero en fin entonces este es un caso claro de como los trapos sucios se tendrían que lavar en casa esta imagen de presentador y colaboradora de programa a Marta le da mucho más protagonismo y le genera más más aumento de volumen en esa etiqueta de yo yo quiero ser protagonista y a Joaquín Prat la verdad es que tampoco le dejan muy buen lugar porque un presentador y un conductor tendría que ser algo algo más neutro y quizás el tema de lo de las neuronas sí que sí que sonaba y sobraba sonaba despectivo y quizás y quizás sobraba ¿vale? luego hay un vídeo que tampoco entendí que es que quisieron dar a entender que Marta Riesco iba a supervivientes pero que a última hora se lo pensaba bueno en fin bueno el vídeo estaba como editado ¿no? incluso pedía recomendación a diferentes personas que habían estado en el concurso como Alba Carrillo creo recordar por ejemplo y todo parecía que indicaba que ella anunciaba que se iba a supervivientes y desde el aeropuerto decía que se lo había pensado porque es decir haciendo como mofa del propio cebo que ellos habían generado no sólo desde el programa de Ana Rosa sino desde otros programas ¿no? y que nos consta que sí que existían esas negociaciones al final incluso parece que les hace gracia que le tomen el pelo al espectador jajajiji sacando titulares de Marta Riesco va a supervivientes la especulación estaba y que finalmente Marta Riesco no ha ido a supervivientes parece claro por ahora y por esta edición ahora bien la pregunta que se hace la gente y que no habéis despejado es ¿son reales las negociaciones que existieron? es decir ¿tú tenías propuestas sobre la mesa para ir a supervivientes? porque si tenías propuestas muchas de las noticias que se hacían eran ciertas ¿vale? venga y hablando de supervivientes ayer se estrenó el reality y entonces ahora vamos a hacer el ejercicio del vaso medio vacío o medio lleno ¿eh? lo que queráis cada espectador desde su casa podrá interpretar hablo de audiencia este dato como mejor le apetezca supervivientes ayer hizo un 29,7% de cuota de pantalla entonces los voy a hacer un llamamiento a los optimistas para los optimistas os diré que ha sido el mejor estreno de la temporada en Telecinco superando el estreno por ejemplo de Secret Story de la Isla de las Tentaciones 4 o de Entrevías de la serie de José Coronado ha sido el mejor estreno de Telecinco esta temporada y que ayer superó a su competencia de largo incluso la primera hora del hormiguero y pasó cómodamente de ese 20% del share estamos hablando del 21,7% de cuota de pantalla ahí los optimistas podéis aplaudir si queréis pero esperad porque ahora voy a los pesimistas los pesimistas los que suelen ver el vaso medio vacío se quedarán con otro dato y es que ha sido el estreno de Supervivientes desde que se estrenó el formato en el 2006 creo 2006 ha sido el estreno menos seguido con menos audiencia muy lejos de la audiencia que tuvo sin ir por poner un ejemplo reciente la temporada pasada el estreno de Supervivientes así que vosotros decidís yo bueno en fin tendría en cuenta los dos datos es decir buen dato teniendo en cuenta la tendencia que llevaba Telecinco en los últimos meses creo que la cadena puede estar contenta creo que es importante tener un estreno más o menos contundente quizás no son las cifras de otros años pero no deja de ser un 21,7% no está mal pero el toque de atención sigue estando ahí y el toque de atención es si bien veremos cómo evoluciona pero atención porque hacía desde 2006 fijaros que no se conseguía una cifra tan baja en cuanto a audiencia de la primera gala hablo del estreno del formato ¿vale? entonces a partir de ahí veremos cómo evoluciona ya sabéis que las cosas os estancan es decir que puede ser una cifra estándar durante toda la temporada una media o sube dependiendo de las tramas o incluso si se genera pues aburrimiento o que las tramas no avanzan podría ir también de capa caída ¿no? veremos a nivel de tramas poco os puedo contar la verdad es que tengo una imagen en la cabeza que es la prueba del barro los últimos participantes que fueron Juan creo que se llama Juan Cruz se llama bueno el de Cruz y Raya Juan ahora el apellido no sé si es Cruz o no Cruz no Juan no sé qué Juan de Cruz y Raya y Charo Vega ¿vale? que nos dieron una bueno un enfrentamiento en slow-mo que diría Chanel la cantante española que irá a Eurovisión porque o sea cuando alguien cuando alguien quiera plasmar que no digo que sea el caso la decadencia del programa en unas imágenes que rescate por favor esa prueba de barro entre Juan y Charo que a mí me hizo bastante gracia porque era como no sé no sé cuál de los dos no va a ganar o va a perder sino a cuál de los dos se los tienen que se lo tienen que llevar en un helicóptero medicalizado al primer hospital una cosa una cosa bárbara uno uno sumergido en el barro que no salía la otra enganchada en la red cuando uno tropezaba el otro el otro se quedaba tirado unos movimientos torpes en fin también en la línea de Kiko Matamoros Kiko Matamoros que evidentemente tiene unos problemas de salud que hacen que sea mucho más difícil esas pruebas hay que decirlo pero también iba como en slow-mo fijaros si iba Kiko Matamoros en slow-mo que en el gran momento de tensión de la prueba que Lara Álvarez demostró porque iba a ser la edición más salvaje porque ella sacó su cara más salvaje para decirle a la gente callaos que parecéis niñatos no se lo dijo así pero fue algo así como basta ya de jauría en ese momento que Kiko Matamoros en condiciones normales hubiera estado en primer plano ni abrió la boca así de mal estaba este señor bien al final se hicieron los dos los dos bandos unos unos en playa royal creo que le llaman y otra playa pues no sé si es mal playa mala o sea la playa buena y la playa mala para que nos entendamos y al final bueno yo espero que el criterio de la audiencia de supervivientes este año no sea el mismo que el que estipuló que el salto de Anabel Pantoja fue el segundo mejor porque si el salto de Anabel Pantoja del helicóptero ayer fue el segundo mejor de todos ya empezamos a ver que la audiencia poco criterio en este caso poco criterio tiene a no ser que votaran perdón en tono de burla porque realmente abierta de patas bueno en fin un esperpento de salto aún así la audiencia eligió a Anabel Pantoja como el segundo mejor salto el primero fue para Marta Peñate evidentemente fueron las dos líderes de cada uno de los bandos empezaron a elegir sus componentes y al final el grupo de Anabel Pantoja es el que tras ganar esta prueba del barro se ha quedado con la mejor playa la playa Royal y el grupo de Marta Peñate tendrá que conformarse en estos primeros días de convivencia en la playa con menos recursos más allá de eso poca cosa más poca cosa más a estirar vamos a estar pendientes de lo que suceda en esa reality no cada día porque a mí al final es que domingo debate martes en tierra de nadie jueves gala al final es una cosa que puede llegar a cansar pero vamos a estar pendientes de las tramas que puedan darse no solo en Honduras no solo en la isla sino lo que se vaya generando también en plató a través de los defensores defensoras familias y otras y otras tramas veremos este domingo por ejemplo en el primer debate acude acude Olga Moreno a defender entendemos que a su amiga Ana Luque o hablar al menos del formato Ana Luque que ya soltó un pequeño una pequeña pullita a Marta Riesco dijo que no sé qué vocablo usó ella Audi Audi o algo así refiriéndose al autotune que con autotune ella también cantaba en fin vamos a ver las tramas que se van que se van sucediendo en Supervivientes e iremos comentando como siempre toda la actualidad desde aquí desde este espacio por cierto atención a última hora Jennifer López habría puesto como cláusula matrimonial a Affleck a Ben Affleck tener relaciones sexuales al menos cuatro veces a la semana cuatro veces a la semana como cláusula para casarse aquí puedo volver a hacer un llamamiento a los optimistas y a los pesimistas no sé si algunos lo verán más que suficiente incluso excesivo y otros lo verán muy poquito que cada uno que cada uno elija y atención si os tenéis que casar este fin de semana revisad las cláusulas porque porque la cosa tiene su polvo no era con esa intención pero nunca mejor dicho vale a 664-637413 664-637413 para comentar este vídeo y todos los que queráis si os ha gustado el vídeo darle al like suscribiros es importante que vayamos creciendo y comentar también en el chat que me encanta os voy a pedir un favor estos días ya sabéis que os pido pocos favores este es fácil como yo no voy a estar por Twitter porque me me he bajado de la vida me he bajado del tren de Twitter por ahora y no voy a incidir en las causas porque paso de darle más artillería a a a personas que no merecen ni un segundo más de mi tiempo os pediría que como yo no voy a entrar a Twitter a difundir ningún vídeo por ahora si vosotros queréis queréis os ha gustado el vídeo y estáis de acuerdo los que podáis difundir el vídeo por mí a través de esa red social y me haréis un favor ¿vale? y si no no pasa nada no estar en Twitter no estar en Twitter me va a permitir algo que quería hacer desde hace tiempo que es prestar mucho más atención a lo a lo que a mí me concierne que sois todos vosotros y la comunidad esta comunidad maravillosa que tenemos así que el tiempo que invertía en Twitter lo voy a invertir en revisar los contenidos los comentarios perdón del vídeo y poder dar respuesta o likes a la mayoría de ellos porque es que afortunadamente son muchos y pienso que en salud mental vamos vamos a ganar vamos a ganar todos en un momento en el que la sociedad está más neurótica y tóxica que nunca o al menos eso a mí me parece me lo parece y donde deberíamos haber aprendido algunas lecciones después de la pandemia desgraciadamente algunos están más cómodos en el barro que no sé en el parquet ¿no? con lo bonito que puede ser compartir parquet todos sin necesidad de escupirnos los unos a los otros yo lo he intentado no es posible no es posible no es posible especialmente en Twitter vale 6 6 4 6 3 7 4 13 de acuerdo besitos enormes para ellas celebrad San Jordi regalad si no celebráis San Jordi regalad libros regalad cosas bonitas a la gente que queréis y si celebráis San Jordi a ver si nos vemos mañana por las calles de Barcelona besito para ellas abrazo para ellos nos vemos pronto chao chao ¿sí? Gracias.